Aquí estamos mirando a la pancita de Emma, un acercamiento a sus estrellas, está muy padre, quiere pintarle una carita. A ver Emma, está por aquí, obvita. Sí, ubicación, chequen ustedes que ya no tiene ombligo, desapareció, miren, eso era el ombligo de Emma. Ya no más, ya no más cuenta que explotan y digan, ¡sorpresa! A ver bebés, muévanse por favor, díganos a la moroni, mosillas, ¿dónde andan? Ay, 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 eso debe doler. ¿Dónde están? No, qué barbaridad. No se mueven, ¿verdad? No. Uy, tienen pánico, está Nico. Paparazzi. No, te verías, chicas, desde aquí, ¿cómo se ve? Ahorita lo vamos a ver. Qué barbaridad, impresionante. Ok, mejor nos alejamos. No, es que en serio está tremendo. Saludos a Chío, saludos a Chío, saludos a Carla, saludos a Javis, a Yasita. Van a ver cómo los bebés bailan, ¡sa, sa, sa! Ay, qué barbaridad.